Y el dolor se aprieta el corazón Han naufrado, se han derrotado Pero aunque el aliento es su interior Yo puedo con todo rendirme jamás Si me tiran me vuelvo a levantar Yo puedo con todo rendirme jamás Mi vida es mía de nadie más El licor no cura cuando la vida es dura Pero adormece el esbozón Lo que se fue no volverá Pero qué hostia Te levantas y lo vuelves a intentar Yo puedo con todo rendirme jamás Si me tiran me vuelvo a levantar Yo puedo con todo rendirme jamás Mi vida es mía En el pecho tatuado Todos los sueños buscados Y ahora un violento Si acaso lo hicieron así Una enfermedad sin cura Amante de la locura Límite es el que tú tengas Ya no habrá quien nos detenga Yo puedo con todo rendirme jamás Si me tiran me vuelvo a levantar Yo puedo con todo rendirme jamás Si me tiran me vuelvo a levantar Yo puedo con todo rendirme jamás ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo directo Hoy vamos a hacer dos horitas de bicicleta Con el barraquillo que estamos esperando A que se conecte Le cerraron la puerta que tengo aquí abierta Preparo las cosas Quedo con todo rendirme jamás Bueno, vamos a por dos horitas A ver si se conecta al vida Al barraquillo Podéis ir comentando en el chat Voy a dejar el chat abierto En el móvil En el móvil quizás Bueno, en el móvil lo veo Vale, vale Yo creo que ahora sí voy a poder hacer Lo del vídeo No como esta mañana Que ha sido un desastre Al final He tenido que irme yo en pantalla Ahora la intención Es que se vea sobre todo a Alba Requillo dar la clase Y yo en una ventanita En pequeño comentando ¿Vale? Y ya está Si queréis conectaros En la página de Facebook Del Global Center Y en Si, en la página de Facebook Del Global Center Va a dar la clase en directo Y en su Instagram También va a dar la clase en directo ¿Vale? Vamos a ir Yo creo que me salte solo esto De momento me estáis viendo a mí Luego pondré la pantalla partida Ok Y bueno Vamos a darle Unos minutitos de cortesía Que se conecte Y por delante Dos horitas de bicicleta Con Alba Requillo Que esta mañana Hemos estado haciendo Una clase también De Una clase de De correr ¿Vale? De trail Con ejercicios Para trail ¿Vale? Junto con De QO En el Conchel Y Railway en España Es una clasecita ¿Vale? Así que bueno Pues si queréis Poneros Voy a poner el teléfono Voy a poner la batería Y así por el menos Puedo ver el chat Me lo pongo aquí Ahora En Instagram Requillo ha iniciado Un vídeo en directo Que al inicio Lo va a hacer por Instagram ¿No? Bueno Ahora por Instagram Me truncha Ahora lo va a hacer por el Globacenter Bueno Vamos a ir al Instagram A ver Salimos de dudas A ver si pone En Instagram Está ya Y si no Pues pongo La pantalla del Instagram En el ordenador Y ya está No solo a mí Si no pues Tengo una pequeñita pantalla Vale Espero que no se me caiga el móvil Bueno Pues ahora nos vamos Con Vipi ¿Qué os parece? ¿Eh? Nos vamos con Vipi Me bucaí Ahí está Y ya está Y no pasa nada Vamos a ver ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno Pues Tengo que Pues significado Chicos y chicas Vamos a dar En vez de dos horas Vale Si sí Ahora mismo Chachi Ahora mismo Lo pongo Ah si A Facebook Sí Hora y media Dice Aplaudir a las 8 Yo estoy por la ventana Así que Lo digo por aquí Yo me quedo ya haciendo las 2 horas ¿Eh? ¿Os parece bien? ¿Habéis preparado el agua? ¿Habéis preparado el desierto? Vale Pues Sí Espera que coloque en Facebook Vale Vamos a Facebook Me quedo en el Facebook mejor Creo que sí Vale ¿Vale? 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 Es que estoy aquí Ya sabéis que no subí una 8 Bueno Yo me voy a ir subiendo Y ahora si acaso cambio el iPhone El teléfono para A ver Si me gusta ya Ya lo veo Aquí estamos Vale Esto lo callamos Hoy nos voy a llevar A subir Con la bici A ver la música Pantalla más huesca Ahí aparece Eso es Pero tiene que salir Esta ventana Quiero que salga esta A ver que la liamos otra vez No es Vale Porque está Ok Ahí Ahí A ver Ahora 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 Vamos a ver El sonido Vamos a ver El video Me llamo Alor Rillo Soy Vigencial Y además Soy El video Que casi oye Alba o a mí No va por sonido ¿Vale? Entonces Hoy vamos a Darme Vamos allá Muy buenas A todos Se me oye bien A mí Se me oye bien Alba Lo voy bien Ahora sí Vamos que me dices Y ya está nerviosa Venga Vale Decidme y se oye bien Chicos Si yo me subí Algún audio Bajar algún audio Ahora que está Facebook Se me oye bien Que a Instagram Si yo vea Pero Facebook No A ver Vale Estamos bien Tres horas Sí Alberto Tres horas Vale Lo vamos a marcar De reto ¿Vale? Sí Yo me animo Y vosotros Os animáis Bajar Que no vamos Decidme Qué tal el sonido Qué tal el sonido Bien Bueno Lo que vemos Bueno Bueno Se corta ahí Una pequeña pantalla Voy a intentar Puedo poner la tele ¿De acuerdo? Venga Pedalamos Suelta No me voy a poner nada aquí Para que me veáis bien Pedalamos Con alegría La vez es muy abajo Que voy a poner esto Porque la pantalla no la veis Y así se me ven bien las piernas Eso es Vamos que nos vamos Lo vamos a unar todo Buena ¿Vale? Hoy os voy a llevar A subir La montaña La segunda montaña Más alta De la península española ¿Sabéis cuál es? El Aneto Nos vamos a Huesca Para mí El paraíso El paraíso terrenal De los montañeros Así que Vamos Que nos vamos Hemos comenzado Hemos comenzado La comunicación Vamos a ver Que nos diga Pues Le subo aquí A ver que lo venga Aquí se oye bien Vale Yo veo que se me oye De lujo Dejadad Origen media ¿De acuerdo? Vale Origen media Porque hay que salir a aplaudir Y él también Se me fue la pinta A la hora de poner El horario Tampoco quería Pensar antes Sin tener en cuenta Que palabra Sí, se me oye ¡Vamos ya! Vamos a ver Un desastre ¡Vamos ya! ¡Perfecto! Si no es real Que estoy en la cocina ¿Sabes? No tengo hueco Ninguna Por lo menos Contigo Nos vais a hundir Estoy corriendo Para tomar Y regalar No penséis que lo vais a hacer Por la ventana Ahora aplaudimos Por aquí Vamos a subir El monte Tianeto Con la bici Así que ¡Precate! ¡Uh! Suéltame Suéltalo Máquinas Cuando yo diga Posición Fiatleta Agarramos ahí Y me coloco Ahora vamos La paga abdominal ¡Uh! Hoy Hora Y media Vamos un poquito Más de espacio Eso es Y nos vamos a levantar De la bicicleta ¿Ok? Yo se he puesto aquí imágenes Pero no se ven ¿Verdad? Ni mi hijita ¿Verdad? Bueno Voy a quitarlo entonces Bueno Máquinas Prepárate que comenzamos ¿Vale? Le ponemos un poquito más de carta Al pin anillo Eso es Le ponemos un poquito Y mira Eso Sé que en Instagram Me da la vuelta ¿De acuerdo? Entonces vais a ir marcando Con la pierna izquierda Lo siento Pero es que así veo Que se ve aquí en la pantalla O pues me tenéis que decir algo Agarrabamos Avanzando Eso es Vamos de su patio Por algo Pero que está Nos metes ¿Qué tal el sonido? ¿Vale? Bien Nos vamos a levantar Mira Marcamos Lo compartimos En el grupo De Trabajar España Inquierta Eso es La que vuela En libertad Bien Máquinas Partir Hoy nos vamos a grabar Próximo día Iremos A ver Los diferentes parques del mundo A ver Si no va a reír Perfecto Prepárate Vamos Más rápido Más rápido Eso es Más 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 de tres horas, de tu y tu y tu, eso es, y marco, derecha, 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 izquierda, derecha, en el video si va a salir bien, en Instagram, me da la vuelta, que solto, un patrón más, eso es, bueno, agarra una posición media, échate para atrás, eso es, flexiona en cuatro, seis, dos, incorpora, flexiona más, eso es, arriba, aprovecha, tú creas que has levantado, eso es, como la guila que vuela, cuando diga la guila que vuela, nos acoplamos, estamos levantados, estamos entrando en cabrón, recuerda, hoy, hoy media, ¿de acuerdo? Próximo día, va a ver mejor, venga, oyentes, que no se diga, cuatro, tres, dos, flexiona, bien, controla, señor viejo, bien, no sé qué me cajas, ven ahí, que puedes subir la pista, a ver, y hacemos lo rito que yo te digo, ahí estamos, que me hace volar, vamos valientes, te muestra que el deportista también, ante situaciones como esta, no sé qué me trajas, perfecto, máquinas, incorpora, como estáis, nada, con la disciplina, y hace ver el revolcán, una y media, más levantes, vamos, dame cuatro, dame tres, dame dos, arriba, cuatro, tres, dos, flexiona, ganada, pundo de explotar, y repite tres, flexiona, más, softball, jekil, se transforma, y me quedo, wow, recuerda, suprato, la cara, uuuh, se va a ver o can, derecha, derecha, la derecha, uuuh, linda, supe un huracán, observa bien tu cadera, ay, siéntate, bebemos agua, iniciamos, la próxima acción, ya que no vamos a salir, vamos a sentir, que estamos viajando, vamos, vamos, a la dirección de a la voz, de donde se ha tirado mi tarredita, uuuh, vamos, a la toma de sudos, a la toma norte, ¿verdad? eso es, marcamos, eso es, uuuh, agarramos posición media, tres, son, son, cuando estemos en la base, la meto, para arriba, ¿vale? guau, 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 venga, calentos, derecha, izquierda, derecha, escribido, atelera, no le hemos sentido más carga, guau, venga, un poquito más rápido, sentados, la suerte, guau, así, me pierdo contigo, perfecto, perfecto, equipo, cuatro, tres, dos, de telera, eso es, macrismo, por ahora, no me pierda, todavía ligera, ¿eh? cuando empezamos a subir, yo te aviso, mira, derecha, 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 uuuh, el Facebook está bien orientado, yo puedo decir, izquierda, hasta la derecha, espeja, y si está dando, lo siento, pero da la vuelta, venga, uuuh, aprieta, aprieta, muy bien, conchis, los, yuuh, básicamente, uuuh, semana que viene, te aviso, personas, no seas choc, atelera, uuuh, los, conchis, yuuh, uuuh, vamos, vamos, vamos a hacer colinas, hay que gustar, vamos, pin, maquinas, prepárate, cuatro, tres, dos, de cera, solo unos segundos, ola, caras, ola, chido, aceleramos, uuuh, eso es, con unos 3, 500 metros, aproximadamente, de altura, que tiene el moncareto, uuuh, porque si, porque si, os voy a enseñar, biografía, tanto de España, como del mundo, y a la vez, nos marcamos, nos marcamos retos, de verdad, vale, retos, que vamos a cumplir en casa, vamos, uuuh, que hermoso diga, vamos, vamos, que hermoso diga, que hermoso diga, de resistencia, de resistencia, vale, todavía, no nos metemos caña, vale, tenemos una canción, para cargar, vamos, pochi, bebe agua, seca el sudo, el bigotillo, marcamos, uuuh, bien, observando bien tu posición, apartamos la canta, apartamos tu leque, uuuh, en la cocina, no tengo huelos, en un sitio más, come on, come on, vale, y a la siguiente, vamos, subida la montaña, uuuh, y, apartamos tu leque, no me saltéis, vale, ¿quién está ahí? ¡Va! ¡Chache! ¿Estás ahí conmigo? ¿Qué? Vamos ahí, mis poesóricos, uuuh, cuesta, vamos a hacer que nos diga, derecha, 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 izquierda, derecha, uuuh, descanate, y, adelante, vale, bien, bien, acoplados, uuuh, una velocidad, una cadencia, horadona, media baja, ¿vale? ¡Wow! Síguelo, 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 uuuh, bien, igual antes, como que no más, cuatro, tres, dos, de cera, píjima spinning, píjima, ¡Suscríbete al canal! 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 Estudiar, hermanos, que apretamos el cárcel, cadencia, al ritmo de la música, eso es, bien hecho máquinas, wow, y vamos a empezar con la parte de montaña, vale, eso es, a ver, vamos a ver vosotros, venga, ábrese su culete, activamos el circuito, venga, valientes, wow, bueno, ¿qué competiciones tenías este fin de semana? Deportistas, nosotros teníamos el campeonato de España de tu abril, de sprint, si no me equivoco, en Amelés, en Amelés, ¿no está? No me acuerdo, tengo tanto lío de competiciones, de verdad, que ya no sé ni dónde compito, ni dónde tengo que ir, ni nada, venga, valientes, recordad que os doy las clases, no como deportista, sino como profesional de actividad física, vale, venga, valientes, que no se diga, pum, pam, pam, pum, venga, vale, vamos a hablar con la siguiente canción, sigue arriba, que ya vamos a empezar con la parte, con la parte complicada, ¿vale? Hay un paso en el adentro, arriba de todo, que se llama el paso de Mahoma, es una parte como de escalada, es más chunga, ¿eh? Esa parte, a ver, estamos jugando, ¿eh? Esto es imposible hacerlo con la bici, pero nosotros, lo vamos a hacer, bueno, nos quedamos un poquito de ruido, uh, la siguiente te vas a sentar, ¿vale? Si necesitas beber agua, te sientas y me desahoga, oye, ahí estamos, uh, venga, a ver, a ver, a ver, a ver, un susto más divertido, yo digo, y yo, eh, que tú por otros, y yo, eh, bueno, ¿sabes así? ¿Tú me van a quitar desde el toque? Vamos ahí, márcalo, bien, súbele una piriquita más, y te cargamos, uh, me equivoco desde el pincanillo, venga, uh, vamos, ya apretamos un poquito más ese culete, wow, recuerda cuando ya te diga, y olé, querimos nosotros, y olé, ¿lo habéis dicho? ¿Qué? Bien, yo nos diga, uh, qué bueno. Vamos a subir la subida. Es que no entiendo cuánto nos gusta estar, ¿verdad? Cuánto nos gusta subir. Uh, uh, mira, a ver, yo soy criadita en la zona peorlada, donde tengo manillas, de manillar muy bajo, gente que tenga bici estática en casa. Si ya molesta la espalda, sube un poco más la maría. ¿Vale? Tira letras y aguantas. ¡Vale! ¡Venga, máquinas! ¡Eso es! ¡Vamos, lentes! ¡Máquinas! ¡Vamos, tres, dos! ¡Flexiona! ¡Loble! ¡So loble! Podéis hacer tres canciones, ¿vale? ¡Cuando! Los anuncios a las clases de esta semana, debéis... ¡Ajá! ¡Toma el party! ¡Sí, yo te lo puedo! ¡Eso es! ¡Vale, máquinas! ¡Echame el pulito un poquito atrás! ¡Y prepárate! ¡Baja la alta cadera! ¡Limita el spinning! ¡Pero sin saltarte! ¿Qué te he dicho? ¡Vocimos! ¡Igolere! ¡Vosotros! ¡Igolere! ¡Vamos allá! ¡Así que escuchaba de nada y diciendo! ¡Igolere! ¡Como! ¡Igolere! ¡Apate! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Guauquinas sin corpora! ¡Guau! ¡Ese puede! ¡Ajúreco! ¡Igolere! ¡Esta leyenda, ¿eh? ¡La botella de voluntad! ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Como! ¡Viva el normal! ¡Máquina! ¡Flexiona! ¡Y! ¡Hiolele! ¡Como! ¡Hiolele! ¡Agrosar! ¡Woo! ¡Pito! ¡Hiolele! ¡Como! ¡Hiolele! ¡Eso es! ¡Lon y lowly! ¡Malancés! ¡Exercicio! ¡Francés! ¡Hiolele! ¡Como! ¡Hiolele! ¡Majamos más la cadera! ¡Woo! ¡Hiolele! ¡Minvestir así! ¡Pero sin sensanın! ¡Línea! Arriba. Tira por encima. Así que mandamos para la abdominal. Bien el show. Vamos, vamos, vamos. Y venido a pensar que me vuelto loca. ¡Venido! 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 ¡Vamos regalentes! ¡Flexiona! ¡Nos trojanos! ¡Cadernas! ¡Vanotética! ¡Vanotética! ¡Vanotra cadena! ¡Pero así sentante! ¡Woo! ¡Arriba de aquí! ¡Encezamos a subir! ¡Woo! ¡Go! ¡Venido! ¡Va la cadena! ¡Chao! Y yo leo Y yo leo Y yo leo Tira el bar Ahora Tiene más Détimo Y yo leo ¡Tapilado, pública! ¡Máquina, cinta, ahora! ¡Woo! Son baúles Ey Son baúles ¡Ay! ¡Woo! ¡Y también vamos a sentar! ¡Vamos ahí! ¡Woo! ¡Crazy! ¡Ay, de verdad! ¡Qué gusto moverse! ¡A que sí! ¡Woo! ¡Flexionamos! ¡Máquinas atrás! ¡Amén, circulete! ¡Woo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga, aguanta! ¡Wow! ¿Ya te has visto? ¡Vamos a sentarnos en sufrimiento! ¡Ok! ¡Vamos a sentarnos! ¡Woo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! Venga, eso es. Aguanta. Abansa, avanza, fíjate. Al líquite. Tengo últimos segundos. Vamos a jugar acá. Tienes que mover. Siéntate. Sécate el sudor. Venga, va. Bueno. Ya lo que sigue. Cada uno. Cada uno. A su nivel. Es un héroe. Vale. Que se note. Va. Tenemos un ya. Bueno. Con una carga ligera. Bueno. Ahora estáis. Margarita. Margarita. Héroes. Los que están en los hospitales. Héroes. Los que nos limpian las calles. Héroes. Los que. Agricultores. Que cultivan. Sigue cultivando las cosas para que tengamos comida. Héroes. Nosotros. Nos quedamos en casa. Claro que sí. I need a hero. Mantener esta galería. Vale. Suave que empezamos a subir. De atletas. Apocalipsis. Eso es. Y siempre te orgullosa. Lo que estás haciendo. La acción más fácil. Es lo enlice que estás. Y tú. No lo estás haciendo. Tú solo. Eso es. Perfecto. Una carga ligera. Ven a ver. Recuperamos. ¡Eso es! ¡Tienes su máquina! ¡Body's under! ¡Quieres se conformar con lo que quieres! Recordad ahora. El Instagram es corta. Vuelve a pioner. ¡Vale! ¡Eso es! ¡Woo! I need a hero. ¡Eso es! Vamos y nos volvamos equipo. ¡Woo! I need a hero. ¡Woo! ¡Bien eso! ¡Eso! ¡Veja en la regla! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, mira! ¡Hero! ¡Veja en la regla! ¡Sigo, sigo! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! Recuerda. Un rodaje simple. De la espalda, colócate. ¡Bien! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Yo estoy en la calle, eh! ¡Con la bici! ¡Yo estoy en la calle! ¡Natura verda! ¡Ole, toquino! ¡Woo! ¡Esta semana! ¡Un rico! ¡Tres horas! ¡D! ¡Pico en dos! ¡Seguida! ¡Quieres que vamos a seguir! ¡Woo! ¡Sigo! 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 ¡Décimos! ¡Woo! ¡I need a hero! ¡Vengan, vienes! ¡Vengan! ¡Aquí son! ¡Woo! ¡I need a hero! ¡Vengan, vienes! ¡Woo! ¡Aquí son! ¡Bien! ¡Mire, fíjate! ¡Vengan! vamos un poquito más suave bueno equipo, ¿cómo veis? a ver que me decís por ahí bueno, bebemos ahora sacando el sudor ahora tenemos tres canciones de subida, ¿vale? recuerda, alcanzamos alcanzamos la cima del monte, adentro bien, equipo mirad, explico gente que tenga muy bien estática, ¿bien? como arriba funciona bastante bien gente con experiencia atrás la cadera y aceleramos ¿vale? gente con bici de rodillo nos sentamos y aceleramos sentamos ¿vale? vamos a levantar primera canción dura por favor 80-85 de carga uno estamos capetamos equipo, sube de arriba sube la cadera y aceleramos vamos a levantar y descargando y descargando y descargando llevamos 35 minutos Llevamos mucha carga, aprieta, entre los escondos, venga, 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 va, eso está, vamos, que duele, que duele, que duele, que duele, los de los rodillos soltados, aguanta, máquinas de genera, bien, acción, derecha, derecha, izquierda, derecha, venga, coge, madre mía, recuerda, conocimos dos canciones y esta, duras, eh, cuando vos te dejó mi silencio, aguanta, y adelante, tengo máquinas, si, vamos a dividir, un poquito, cuatro, tres, dos, acción, derecha, entre los rodillos, aguanta, sentado, eso es, y, 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 y y. Un poquito a tiempo, FIN manguhgadano, o hies mi abandona, y ¡No te rindas! ¡Quintos segundos! ¡Bien hecho! ¡No quieras! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Decenera! ¡Bien hecho! Recuerda que te he dicho que vamos a hacer tres seguidas intensas, luego te dejo descansar, ¿vale? Gente con menos nivel, se sienta, descansa, el recto no, ¿vale? Bueno, equipo, recuerda, tres canciones duras, gente con menos experiencia, vamos subiendo, una canción sentados, otra arriba, ¿vale? ¡Uh! ¡Vale! ¡Mira la próxima! ¡Muy lenta! ¡Estamos subiendo! ¡Un cuarto! ¡Máquina derecha, cinqueta, derecha, cinqueta! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Por ahora, sobre! ¡Eso es! ¡Se gata el sudor, eh! ¡Wow! ¡En la cocina lo tenéis! ¡No te pongo en voz! ¡En ninguna! ¡Tengo un partito que lo tengo con tres bicis! ¡La de carretera, la cabra y la de montaña! ¡No te pongo en voz! ¡Por equipo! ¡Percúrate! ¡No lo hagan suave! ¡Equipo! ¡No se pongo en voz! ¡No se pongo en voz! ¡Se empiega! ¡Apas mago! ¡Va! ¡Apréjalo! ¡Aprentando! ¡No pierdas el ritmo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ambultado! ¡Fuerza, fuerza! ¡Estamos subiendo un teleto! ¡Quítale un poquito de carga! ¡Perdad! ¡Más! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Fuerza! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quítale! ¡No le dejes hacer, ¿no, eh? ¡Hay notas que empujas! ¡No más los que empujas! ¡Eso es! ¡El crinio te digo, sube bastante! ¡Que no te escapieta! ¡Un esfuerzo de los 125%! ¡Siguiente canción! ¡Tú de arriba! ¡Y ya! ¡Escuchamos! ¡Vale! ¡Estamos subiendo un puerto! ¡Siento! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Juntos! ¡Van a empezar a empujar! ¡Supendo! ¡Ah! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quítale! ¡Siguimos con una cadencia! ¡Cadencia es velocidad de las piernas! ¡Suave! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Catch! ¡Patch! ¡Suba la caja! ¡Uh! ¡Vamos ahí! ¡Es un cuarto! ¡25 grados! ¡Los de Inglaterra! ¡Saben lo que es eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aplíjalo! ¡Uh! ¡Seguramente con el viernes! ¡Parente! ¡Resol a el riqui! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quítale! ¡Cuatro! ¡Recuerda! ¡Una altura! ¡Y tenemos que descansar! ¡Concío! ¡Eso es! ¡Sube la caja! ¡Uh! ¡Ay! ¡Os prometo! ¡Que yo! ¡No me arraste a dormir! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es! ¡Mira, salva! ¡Pero seguimos provocando! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Uuuh! más inseguros, lo hacéis sentados, ¿vale? Equipo, recuerda que te he avisado, ¿eh? Prepárate, nos vamos con tequis, nos vamos a la cima, mira yo, cuando queda poco, lo de todo, ¿vale? Seca el asilo de agua, prometido, la siguiente, te dejo descansar, vale máquinas, si o no, bien, subimos con una carga del ochenta, ochenta y pico, mira la cadencia, termina de arriba, derecha, 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 izquierda, derecha, aportado, tres, dos, arriba, eso es, poco más que todo, más que todo, más que todo, más que todo, más, así vamos un poco abierto, eso para el sábado, recto, tres, unas, treinta, buenas máquinas, cima, eso es, vale, nos vamos hacia atrás, bien hecho, bueno, una hora, recuerda, estamos en la edad de básico, ahora pasa un poquito el culete, eso es, lo que da, usamos, y vamos a levantar, la repito capa y la pertinente que es el Máquinas, balancea Recuerda un balanceo ligero Bien hecho Deja que la última, pasamos a un paso de Mahoma ¡Wow! Bien equipo Con Chris Máquinas, baja un poco más Y reduzca el balanceo ¡Aguanta! ¡Wow! Sigo, sigo Vamos, trabaja duro ¡Wow! Que no se diga Bien hecho, bien hecho Vamos, vamos Sigo, sigo ¡Wow! Bien ¡Four, three, two, one, there! ¡Wow! T y de Equipo Redulta el balanceo T y de ¡Wow! ¡Balancea! ¡Eso es! ¡Hemos hecho dos duras! La cima viene después, ¿eh? ¡Repárate! ¡Four, three, two, one! ¡Redulta el balanceo! ¡Bien atrás la cadera! ¡Vale! ¡Eso atrás! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Uh! ¡Avanza! ¡Wow! ¡Síganlo! ¡Wow! ¡Qué sudadera! ¡Qué sudadera! ¡Madre! Y aquí también los distritos se me ve bien Pero no hay nada en el fregadero ¡Venga, equipo! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Redulta el balanceo! ¡Uh! ¡Síganlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡The kiss! ¡Una de hierro! ¡Osegan las rodillas! ¡Y se metan y se salen! ¡Vale! ¡Controlas! ¡Venga! ¡Siguiente dos canciones suaves! ¡Más una bomba! ¡Uh! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cuerpos! ¡Uh! ¡No paga por la forma! ¡Eso es, eso es! ¡Uh! ¡Balancea! ¡Bien! ¡Máquinas! ¡Y cuatro, tres, dos! ¡Quietos! ¡Uh! ¡No te agarmos tipo de la pata! ¡Ve, ve! ¡Vamos! ¡Lúchalo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos, máquinas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Despostamos, eh! ¡Ven! ¡Mi equipación ya se ha rendido! ¡Eh! ¡Balance! ¡Uh! ¡Bien hecho, máquinas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Balanceo! ¡Vamos! ¡Si te doy las roditas, echa bien atrás! ¡Bien! ¡Sanos como las manzanas! ¡Eso es! ¡Máquinas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Siéntate! ¡Canción suave! ¡Seca el tesurón! ¡Ufla! ¡Bebe agua! ¡Vamos! ¡Cuidada! ¡Nos vamos con mis calos grandes! ¡Uh! ¡Vale! ¡Voy a comprobar que el Facebook está bien! ¡Vamos bien equipo! ¡Veo que sí me reciben! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bueno, bueno! ¡En Facebook estamos a tope de Power! ¡Vamos ahí! ¡Me parto! ¡Me parto y me gonto! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Dos cantioncitas de rodaje! ¡Vale! ¡Dos cantioncitas de rodaje! ¡Para aquellos triatletas tenemos una parte de recuperación! ¡Vale! ¡Presonas triatletas! ¡Acoplamos! ¡Y rodáis! ¡Vale! ¡Bueno próximo día! ¡Os voy a llevar a un sitio chulo! ¡Vale! ¡O bien os llamo Marruecos! ¡Quiero que sea algo geográfico! ¡Vale! ¡Os voy a llevar para que conozcáis las montañas más altas y más bonitas! ¡Vale! 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 En vez de subirle carga aumentamos la cadencia, velocidad, cadencia, velocidad, la 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 la, te mando de los 90, verdad, seguimos dando, nos queda muy poquito. Recuerda, ahora se va a costar Instagram, lo corto y lo vuelvo a ayudar, ¿vale? Recuerda, colócate, básico, relajando esos brazos, ves mi postura, ves mi postura, no estoy retirada, no estoy ahí, a ver, eso es, y ahora me sigamos de la espalda, y ahora siguiendo nos levantamos, wow. Recuerda, minuto, minuto, ¿vale? Primer estribillo, un minuto, cadencia, velocidad de las piernas, un poquito más alta. No juráis, no juráis, juráis. Cris, miriam, ya vamos a ir. Recuerda, un minuto. La, 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 la. Vamos, bullsele. Vamos a ir. Recuerda, un minuto, otra cadernilla un poquito más alta, le voy a tener un poquito más de carga. Quintos segundos. Four, three, two, de cadera. Seguimos con cadencia media. Sigue cadencia media, ¿eh? Aprende el cibillo. Venga, cadente. ¿Qué fue? Bien, máquina. Bien, 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 bien. Eso es. 10 segundos. Cuatro, tres, dos, de cadera. Minuto. Cada cadencia media. Eso es. Bien, los audientes. De guardar. Si se corta, me pierda su mano en la take-out. De global center. Corre en uno, ¿vale? Crazy. Cada cadencia media. Aprende el cibillo. Sol y media. Nos quedan veinte minutos. Suave. No mueras. Rueda. Eso es. Prepárate. Cuatro, tres, dos. Más rápido. La repatación. Venga, venga, venga. Sigo, sigo. Además estoy equipada. Con la ropa de Austral. Una marca solidaria. De Cantabria. Que ha proporcionado. Creo que un mes entero de trabajo. Para fabricar mascarillas. Y ropa para los hospitales. Un besazo. A Raúl. El director de Austral. La buena gente. Como lo ven a su padre. Y lo digo, pero si viento a causa, ¿eh? Eso es. Ten ahí. ¿Qué son dos? Diez. Nueve. Ocho. Seve. Seis. Cinco. Cuatro. Seis. Dos. Tres. Me va a contar en esta lado. ¿Vale? Ahora venudo. Si no, meterás en Facebook. ¿Vale? ¡Wow! Bien equipo. Coma castana. Y aquí instalarme lo que tiene. Que te va cortando. Cuatro. Ten ahí. Trinta segundos. No quedan dos cambios lo mismo. Seguimos en Facebook. ¿Vale? Vamos bien. Nueve. 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 Ocho. Sigue. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Preparados para acelerar. ¡Woo! Eso es. Muy bien. Estala. ¡Woo! Vamos. Ven. Vamos. Venga valientes. La la la. Equipo. Así rápido. ¿Vale? ¿Va un también bien? Vale. Perfecto. Disculpar. Se ha parado, en pausa, la ha puesto en pausa, vamos a pegar, seguimos pedaleando, a ver, a ver qué ha pasado por aquí, pero este se ve antes, ¿no?, ve, para. ¿Qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, se ha parado el vídeo, ha parado el vídeo de Alvita, agua, agua. Bueno, pasa nada, vamos a esperar un poquito, si no reiniciamos otra vez. A ver, para esto, ¿eh? A ver, inicia. A ver, inicia. A ver, inicia. A ver, inicia. Un, cuatro, tres, dos, arriba, dos canciones para llegar a la última, ahí estamos. ¡Vamos! ¡Van a salir 35 casi! ¡A menos 5 terminamos! ¡Próximo día! ¡No ha sido mejor! ¡Tenemos agua, eh! ¡Bien, equipo! ¡Cuatro! ¡Ochenta de carga! ¡Es que! ¡Ya tengo que hablar de una cosa, tengo de otra! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos a castaña! ¡Máquinas! ¡Flexiona! ¡Vámonos! ¡Acóplate! ¡Qué película, eh! ¡La director! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, parientes! ¡Decedera! ¡Quiero! ¡Ahora! ¡Más en la derecha! ¡Escucho esta canción! ¡De veréis! ¡Se me pone el pelo en punta! ¡Por favor! ¡Le ponemos! ¡Un 90% de carga! ¡Lástima! ¡Larro de fuego! ¡¿Os acordáis?! ¡Sí! ¡Venga! ¡Aprieto! ¡Uh! ¡Las cosas! ¡Cuántos ven llegando al final! ¡Se suben! ¡Con el alma! ¡Con el alma! ¡Equipo! ¡30 segundos! ¡Despacio! ¡He dicho 90 de carga! ¡Uh! Más alto, más fuerte, más rápido. Equipo, cuando yo te diga el tiempo, marcamos el tiempo. Ahí, son 30 segundos. Hit de intensidad máxima. Vale. Su máxima, su máxima. Cuatro, tres, dos, al tiempo aquí vamos. Si no puedes ir al mismo lejitas. Ahí, 30 segundos. Ahí, me lo dejó. Vamos. Eso es, eso es. Más alto, más fuerte, más rápido. Reduce. Mamma mía. Si no tienes la sensación que tengo yo, ponle carga, ¿ok? Solo los deportistas. El que esté ahí, empezando el ejercicio, con tranquilidad. Que los deportistas estamos locos. Eso es. Dos, cuatro, diez segundos. Mi ojo no va con esta canción. Más alto, más fuerte, más rápido. Equipo. Vamos, supercaladas. Controla la cadera. Sobre todo tu mujer, vale. Al tiempo. Vamos. Vamos. ¡Más alto, más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Carlos, te acuerdo. El mismo. De Barcelona, 22. ¡Quince segundos! ¡Vamos, valientes! ¡Equipo! ¡Reduce! ¡Vamos, la carga de las fuerzas que tengas! ¡Vamos, valientes! ¡Cuatro! ¡Prepárate! Nos quedan solo dos acelerones para llegar a la cima. ¿Tienes fuerza o no? ¡Vamos, equipo! ¡Diez segundos! ¡Recuerda que son treinta a treinta! ¡Vale! ¡Vamos, equipo! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Yo siento, eh! ¡Eso se siente! ¡Sé que estoy muy acompañada! ¡Máquinas al tiempo! ¡Mete la carga! ¡Empuja sus piernas! ¡Tres horas de bici! ¡Vamos a regalar con el culo como un mono! ¡Bueno, máquinas! ¡Escúchame! ¡Recuerda que te he dicho que llegamos a la cima! ¡Vale! ¡Llegamos a la cima! ¡Y no nos queda nada! ¡Nada más que la bajada! ¡Equipo! ¡Ahora le pones una carga fuerte! ¡Porque sí! ¡Porque sobrevivimos! ¡Bueno, ahora, cuando yo te diga arriba! ¡Y te sientas! ¡Al estar sentado y no tener el peso de tu cuerpo! ¡Te va a costar mucho más! ¡Vale! ¡Bien! ¡Viva, vea! ¡Ese volvadeo! ¡Eso, místico! ¡Viva, vea, vea! ¡No duerma con la soledad! ¡Llegamos a la cima, equipo! ¡Con dos! ¡Vale! ¡Ahora le vamos a poner una carga! ¡Que sentados con esta velocidad! ¡Que mueras! ¡Vale! ¡Venga! ¡Al límite! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vuelves! ¡Con el cambio de peso! ¡Atenerse! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Con dos recuerdos! ¡Eso es! ¡Atenerse! ¡Máquina, siéntate, aprieto! ¡Si no me muestras, surre, cabrón! ¡De hierro para endurecer la piel! ¡Y aunque los tiempos de la vida son más fuertes! ¡Soy como el junco que se dobla! ¡Pero siempre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Más dura, eh! ¡Cóntate a ti! ¡Triagleta! ¡Ciclista! ¡Guau! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡Siguiente! ¡Más duro! ¡Aguanta ahí, eh! ¡Alcantarte, cuesta más! ¡Venga! ¡Son tres minutos! ¡Aguanta ahí, eh! ¡Aguanta ahí, eh! ¡Y no reconozca el ritmo! ¡Qué sudada! ¡Aguanta ahí, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos, equipo! ¡Presistimos! ¡Ah! ¡Me levantas! ¡Siéntate! ¡Ah! ¡Me levantas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta ahí, eh! ¡Aguanta ahí, eh! ¡Aguanta ahí, eh! ¡El cabaliste! ¡Los cabalistes! ¡El que? ¡Los cabalistes! ¡Sí! ¡Vamos, Luzino! ¡Ooooh! ¡Uh! ¡Dos canciones! ¡Finish! ¡Tan, tan, 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 tan! De contar con muchas horas. Pero con aplaudido cortamos antes. Próximo día prometido. ¡Eso es! Equipo, sin minas puertas. ¡Súbelo un poquito más! ¡Venga, máquinas! ¡Ole, ole, ole! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Siéntame! ¡Uuuh! ¡Yo le digo más caña! ¿En qué? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Descansa! ¡Madre de Déu! Equipo, ¿cómo vais? ¡Bien! ¡Ay, albita! ¡Pues, equipo! Prometido que os pide hoy sesión de dos horas sin acordarme del aplauso que hay que dar. Así que, con esta terminamos. ¡Equipo, un poco rico! Con esta terminamos. ¡Vale! ¡Es lo que quiero! ¡Vamos a rodar! ¡No he parado! ¡No he parado! ¡No he parado! No pasa nada, menos diez clavos fuera. Vamos a reiniciarle y si no, si cargas mi ordenador, si no ha sido... El aplauso, el general, así que, ¿dónde está? Terminamos. Equipo, vamos. Con esta terminamos, ¿vale? Es lo que quiero. ¡Vamos a trabajar! Sí, pero ahí ya. Bueno, pues yo paro ya este directo y se acabó. Ahí. Qué sudada. Bueno, compis, pues hasta aquí este nuevo directo haciendo bicicleta con amarillo, triatleta, corredora de trail. Bueno, de todo, es atleta, 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 es un atleta, élite. Atleta, élite, triatleta, élite. Campeona de España, de snow running, entre otras muchas cosas. Así que nada, pues hasta aquí este vídeo de hoy, este directo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos compañeros. Chao, hasta la próxima.